Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabe la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre y Fallen Party Queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Te han incomodado ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No 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 This is the remix, tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, se un shit bago flow, me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerda, que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá No tiene Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mil cinco bonés Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Cogemos carreteras y perdámonos Y como carníbales Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta Cómo me calientas, cómo tú te sueltas Entiendes que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y el rezo te les picheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trates de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Como un loco que te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas está ignorándolo ¿Por qué estás conmigo, nena? Díselo, díselo Díselo Díselo, 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 díselo Yo te quiero pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y el como un loco anda busquiéndote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rikki Music Rich Music Yo te quiero pa' mí Uh Performing Ignorantes with Seth from his new album Yo hago lo que me da la gana Once again, Bad Bunny Yeah, yeah Quizás fue muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando Esto se Yeah O ni siquiera nos quedamos como pana Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro Y yo soy la cana Más el que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suerte champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama Ey Ey No No debía acostarme contigo pero no Si te atraparon moléstate pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando No digas que no te gustó Ay, 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 ay Baby, te extrañaste a los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrollaba Tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Que nadie da besitos pa' que me levantes Espero que el perrito lo hago te espanto No sé si fue la distancia O por el culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesito despacio Hoy ir más despacio Hoy vendí perfumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando No sé, no sé, no sé BAD BUDDY SETS DROGOLOQUE MEDAL A GANA Is out tomorrow at midnight Siga aquí tomándose otro tron La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te he cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron salir rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confíe en nadie, nadie Hoy se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se emborrachó Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Es que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro, pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Oye, que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvide de esto Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te estrés Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen na' Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que sube también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atentu Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle, sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloz Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Este sesh Rich Music El bloque 1964 All right 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 Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero las dejo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tu eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama, sin rupe en mi cama, mi nombre gritando Voy volando, que sufra de vertigo La toalla, o si la tiramos en la playa Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama, sin rupe en mi cama, sin rupe en mi cama, mi nombre gritando Y tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya la ves la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuviésemos en Kindle, te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando No importa dónde y cuándo Hola, tía Peña, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé, que ayer, tú. Lejaste en mi cama toda tu ropa interior, y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón, no sé lo que tiene esta hora la shorty, modelan su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby. Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegamos al volante, besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes. Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquista y le gusta por letras, conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar. Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo, yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby. Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces, soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces porque fue mágico comer tu cuerpo exótico. Yo estaba enfermo y a morir, tú fuiste mi antibiótico, te mordía los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe. Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va, los cristales empañados por la humedad y los condones de la gaveta por si se da, si se da, da. Tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo, 69 posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos. Otra, otra noche, otra, llevo barretica pa' prenderme a otra, otra noche, otra, con ese culito me busqué ya. Parce, tiene que moverse, pues hay que a pasear la Jordan y la Merced, ve que más fue, es que pasé esta tarde, pasé por el barrio antes de venir a verte. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te aprendías, ayer empezamos en el carro y ni me conocías, qué rico lo hacías. No, 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 no. Yo creo en el amor pero no es lo que sientes, que lo digan para mí no es suficiente, llevo un suéter del real pero siempre mientes, oh, 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 oh. Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad, pues de luchar, se cansa Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Y aún suerte del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna Dímelo Flow Sesh Rich Music Dímelo B Nibiru Nibiru Ozuna Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo ¿Qué opinas si te vas conmigo? Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete a acabo conmigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete 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 Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y yo te saco a tamo y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo cállate que aquí voy a estar hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no tarde No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escaparte de la albana y quedarte hasta mañana Yo te hago el favor, solo mándame la ubi Soy tu amante, se llama la movie Donde mi papel es un placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Baby, tú me llamas Entro a tu casa y rápido él te llama Cuidado Recoger la cama Pa' que cuando llegue no sospeche nada Cuidado Si fui yo, si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé y después la calenté Mala mía, si yo se la quité Pero ella sin gatear, cayó rende a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos Tú y yo nos miramos como si las miradas mataran Es pa' que estuvieses muerta ya hace rato Yo te parto de inmediato Cada vez que te haga algo raro Dime qué pasas esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Yo te hago el favor, bebé Que él te esté peleando Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace el niño, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Te dejo en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregúntale a niña. ¿Qué sabe qué hace en línea, daddy? ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza. Qué rico fue. Mezclar la crema con cereza. Rompimos todo. Sé que te debo una mesa. Ando loquito, enséñame algo por el Facebook. Mami, pa' la hueca. Y enséñame algo, aunque sea de leíto. Soy fanático de to' tu grito. Te necesito. Cuando haya otra noche de esas. Yo te como como princesa. No hay la cama encima de la mesa. Yo te como como princesa. Baby. Sabes cómo ser traviesa. Y eso me gusta porque tienes la destreza. En tiempo récord de quitarte todas las piezas. Tienes mi mente ya como rompecabezas. Baby. Baby. Te dejé en la casa. Después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. Tienes mi mente. 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 Y después. Me aparce. Enteces. Dímelo flow, John Maldivet, rica music, rich music. Tú no eras mala, tú eras maldición. Yeah. Cómo encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste y desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911, nami. Tú te fuiste y desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, ah. Pero veo que respiras. Otra mentira, más. Otra mentira, más que me hice. Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice. En verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste y desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, pues llamai 911, mami. Tú te fuiste y desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, ah. Pero veo que respiras. Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va a todo lo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro, 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 cerebro Dímelo a blow, el bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila A yo no creo, a yo no creo Dímelo a flow A yo no creo que Yo no creo que cambie Ella no Kim ni tú eres Kanye Se puso color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú sí Nah, 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 ah Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bujana Ahora tú es cuch, fuck this simple marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi, deja la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi, deja la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no cruce Le dice Miss Lonely, siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces A la inmadura, la reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que me vieron con fulano besándote A ver, deja la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento, ya perdiste Vete ya de ti, no quiero saber más Ahorra tus excusas, para ti no hay na' Sufre, llora, porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola, sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores, pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Oíste, desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Papi deja la bulla, y a otro tiene la suya Remix Mr. Bumbo making it De la quieto de la Yeezy Big up to Sex Music Dime la flow J. Quiles The fucking sensation Háblale yo Big up to Sex Music Big up to Sex Music Panamá, Puerto Rico Vini D Toma Tivo, bro Wild Music Wild Music Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Desde el Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso, ey Ella te bloquea si no sientes, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras Las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Se feliz yo invito Sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Se feliz yo invito Sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Mi favorito El día y de la noche pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el caribe Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la lusa se la quita Se besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Dónde está la baby, por favor, timo a la flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembow Las solteras de esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Se feliz, yo invito Sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sal y perrean, sal y perrean, sal y perrean Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide a ese payaso Dime el aplau, hey Yo cerebra, hey Yo con el tipo, woooo. Ale, 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 ale. El bloque, el bloque. Bicho mi así, bicho mi así. La Z y la L Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Deja la comida servida Pon el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y él se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le guías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritaba Pa'l carajo ese escondete y calete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela así yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le cobro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se hace por bailando con la botella Vamos con baria a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Llega sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas compromised Son cosas sencillas que se necesitan Roy Spee nicht Cinquiles, ese sello, a nada más Puerto Rico. Me enterro más con John el Divertido. Sech, seguimos endulzando vidas. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me cela. Me gusta verte con fogatela. Ya veo lo que queda, quites esa zafranela. Como música, yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Como calima, estoy tocando fondo y siempre me la como un plato. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el bailar, we, we, we. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el bailar, we, we, we. Y después quiere comerme, me, me, me. Me gusta su actitud. Me besa al frente de la multitud. Cuando se pega, se pega como Crazy Glo. Ella tiene todos los views y no tiene video en YouTube. Me tiene loco con su baile. We, 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 we. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. We, 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 we. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el bailar, we, we, we. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el bailar, we, we, we. Y después quiere comerme, me, me, me. Si tienes tu mano, no encuentro el porqué. Buscas a este perro pa' que yo te monte. No sé a qué jugamos. ¿Cuál es el deporte? Si no hay amor, entonces ponte. Todos tenemos un papel y él es el higiénico. En tu corazón, yo soy el médico. Lo que hago por ti es inédito. Y al final él se queda con el crédito. Me tiene loco con su baile. Con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con él baila el work, work, work. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con él baila el work, work, work. Y después quiere comerme, me, 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 me. Yeah. Justin Killer. F.T. Sesh. Sesh. John el divertido. Rafita. Sacándole gemido. Dímelo flow. Rich music. Hey, como de oro. Rafitón, loco. Que dice clásico. Master. 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 de CIA que amor no sentía que por favor enrola en un sabor que le guste y si me dice te amo después de fumar le embote The Avengers Dios bendiga mami este arrebato yo quería una como tú desde hace rato te brillan los ojos cuando los preparo pero con los que enrolas tú no me comparo ma you feel me you can fuck me you can call me bebe si estas hornet yo seguro que antes de la morning nos vamos a venir you can trust me You wanna feel me no quiero nacer yo pa you feel me pero estoy caliente you can help me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo ma you feel me no quiero nacer yo ma you feel me en la cama you can trust me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo yo soy calentura pura de punzo aterrizo en Chile como la mas dura soy la father como Héctor hoy quiero travesura cabrón mas vale que hoy me trata sin mesura las mujeres quieren twerk twerk los hijos de puta quieren sex sex un perreito pa mover el booty como tu sabe hacer ey déjate llevar por la nota quiero de esa nalgota tu no tienes nada de buena por encima se te nota tu mamá y tu papá se guillaron cuando te hicieron del parque la sacaron oh 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 dale mami twerk twerk a ese culo dale twerk oh 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 dale mami twerk a ese culo dale twerk you wanna feel me no quiero nacer yo pa you feel me pero estoy caliente you can't help me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo ma you feel me no quiero nacer yo ma you feel me en la cama you can't trust me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo cuchi cuchi necesita un poco de mi pal perreo no se va a medir hasta bajo comodón pide la botella de patrón dj dale pulo esta canción la bebecita esta puesta pal bellaqueo no quiere amor solo esta puesta pal perreo ella pide ram pa pa pan con el ram ta 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 donde estan ta 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 que no los veo ma tu quieres help ma tu quieres ayuda ma yo tengo la inyección ma tengo tu cura si boss down tatiana hasta abajo tatiana tati quiero verte te quiero ver de espalda y subiéndote en la falda no me importa cuando vuelga tati quiero verte si quieres viernes salgo dime si vas a hacer algo y yo reservo un palco solo quiero verte boss down tatiana hasta abajo tatiana tati quiero verte you wanna feel me no quiero na serio pa you feel me pero estoy caliente you can't help me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo ma you feel me no quiero na serio ma you feel me en la cama you can trust me en la cama you can trust me con dos fili nos ponemos chili yo lo prendo ay no te quiero mami ella sale pa la calle y no se encueva obliga a la amiga pa que viva la emborracha y ella sola se la lleva en mi heavy le gusta la eva bronceado se le ve ese culote se le nota que se pasa todos los días los botes wow 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 se ve que rega fue gote le puse la de guaina pa que todo eso rebote tu me dices tu me dices si prendemos este bate kriptonita y un dembow que arrebate yeah 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 la noche esta pa un fili pa tu y yo ponernos bien chili tengo la fuerza tengo la maña tengo la cripa que ella la daña bajan de azúcar tengo la caña tengo una nota loca que no se empaña tu eres sata sata pa que te engañas las mujeres quieren twerk twerk como rihanna baby work work un perrejito pa mover eh booby como yo lo se hace ey ey si las gatas bailan en la disco fabuloso ella janguea con los poderosos le gustan las movies de los mafiosos no se va fácil un culito prestigioso se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio tu lado es media coqueta tienen la combi completa mientras me baila yo quemando una zeta hoy trajimo las maletas tantas botellas con velita quemamos la discoteca don pere, carlo y semi frenes son 1500 igual que la tenis versace o gucci no jacy penny después de la disco vamos pa' dennis luego pa' mi casa te doy la champaña mientras que te bañas con la mente daña dale ponte ready la palama araña el cristal se españa yo dándote caña si las gatas bailan en la disco fabuloso ellas janguean con los poderosos les gusta la movida y los mafiosos ellas tienen un culto pastilloso se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio voy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio baby yo estoy solo desde septiembre pero no tan solo tengo mis pistolas siempre que no tiene novio es claro que me miente me tiene un regalo y no estamos en diciembre baila baila me gusta porque no me se le ella es pura candela yeah yeah las notas son bien diferentes cuando estoy con ella si las gatas bailan en la disco fabuloso ella janguea con los poderosos le gusta la movida y los mafiosos no se va fácil un culito prestigioso se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio se van a to' aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay entierro aunque no hay velorio hay funeral en mi dormitorio yeah baby si este sesh i justin kille mami dimmelo flow yeah yeah se que si Justin y yo fuéramo as runtime o nos dieram como jol까 mi sam i falmerica no fallamos nunca bia bee analiza escucha multiplica suma los números y van a dada hl's to' jajajajajajaja yo dimmelo flow una de mas uniendone a uno de sus superhéroes favoritos amos super activos bom bia bee arch vacHeels controls im parag hum ¡Gracias!